Muchas, muchas gracias por sus comentarios, en verdad, muchas gracias. Ha sido un orgullo dirigir y conducir este programa en Imagen Televisión por más de cinco años. Usted ha podido ver en esta pantalla la crónica diaria, la historia de todos los días, con el sello y el fondo de nuestro programa. Más de cinco años, todas las noches, contando la historia de cada día. Pues anuncian que Ciro Gómez Leiva se iría de Grupo Imagen. Vamos a escuchar esta información, será verdad, será mentira. Vámonos con el intro del video. Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, se va Ciro Gómez Leiva, y lo pongo entre comillas, porque así habría anunciado su salida y resultó ser una confusión. Y es que Ciro Gómez Leiva se vuelve tendencia en redes sociales y Genaro Villamil habría salido a mencionar lo siguiente. En su mensaje, en su red social Ciro Gómez Leiva, a través de Twitter, se despide de la condición de Imagen Noticias. Esto echar a andar a que Ciro Gómez Leiva se hubiese ido, entonces, de Grupo Imagen a partir de este tuit que Ciro Gómez Leiva habría publicado en su cuenta de Twitter. Inclusive salieron noticias, para que vean que no se trata de una noticia inventada por mí, o una fake news, o tratar de confundirte, porque aquí lo dice claramente, Ciro Gómez Leiva anuncia su salida de Imagen Televisión. Inclusive lo pone MSN México, una cuenta verificada, lo podemos ver porque tiene la palomita de verificación azul aquí al lado. Y es por ello que Ciro Gómez Leiva habría puesto este tuit el día de ayer, precisamente, casi a las 10 de la noche. Bueno, 10 de la noche con 6 minutos. Dice, ha sido un orgullo dirigir y conducir Imagen Noticias por más de 5 años. Inclusive dicen que este tuit lo habría fijado en su cuenta de Twitter para que todo mundo pudiera verlo, ¿no? Y es que Ciro Gómez Leiva inició su programa de esta manera. Gracias por sus comentarios. Ha sido un orgullo dirigir y conducir este programa en Imagen TV. De hecho, esto fue lo que anunció de primera instancia y que daría a los pormenores al final del programa. Vamos a escuchar. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por los comentarios que hemos recibido, que hemos recibido en estos días. Muchas gracias. Vamos a tocar el tema al final del programa. Pero ha sido un orgullo dirigir y conducir este programa por más de 5 años aquí en Imagen Televisión. Muchas gracias por sus comentarios. Regresamos con Javier y un poco más adelante regresamos con esto. Bueno, esto fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva al inicio de su programa. Ya para el final, precisamente el día de ayer a las 11.18 de la noche, una hora y 15 minutos después, dice, comentario final. Ha sido un orgullo dirigir y conducir este programa en Imagen TV por más de 5 años. Aquí hemos estado y aquí queremos seguir estando muchas semanas, meses y años, ¿no? Como si estuviera implorando de que no lo sacaran, así, véanlo, cómo está hasta de manos así, ¿no? No sé cómo se podría decir, pero como pidiendo por favor, como rogando, ¿no? Vamos a escuchar. Esto fue lo que dijo después, al final, en este programa. Muchas, muchas gracias por sus comentarios, en verdad, muchas gracias. Ha sido un orgullo dirigir y conducir este programa en Imagen Televisión por más de 5 años. Usted ha podido ver en esta pantalla la crónica diaria, la historia de todos los días, con el sello y el fondo de nuestro programa. Más de 5 años, todas las noches, contando la historia de cada día. Aquí hemos estado y aquí queremos seguir estando muchas semanas, meses, años más, con el mismo sello, con el mismo fondo, con este público, con este excelente equipo de trabajo, con esta empresa, con el mismo empeño, con la misma seriedad, con la misma alegría y con el mismo ánimo. Muchas, muchas gracias. Bueno, eso fue ya lo que dijo Ciro Gómez Leiva hacia el final de su programa. Y es que, pues así empezó a salir en las noticias, el periodista Ciro Gómez Leiva publicó un mensaje mediante sus redes sociales en la que muestra su orgullo por dirigir y conducir el espacio estelar de Noticias de Imagen TV. Y dice acá, información en desarrollo, porque todavía venía más información. Pero empezaron a salir los comentarios en redes. Dice, es fake la noticia que Ciro Gómez Leiva sale de imagen. Y empezaron a decir, pero sería solo un ultimátum. Empezaron a mencionar muchas personas. Dice, lo puso en su cuenta oficial. ¿Lo cambian de programa entonces? Bueno, en fin, dice acá, Ciro Gómez Leiva continúa al frente de su programa. Aparentemente solo fue una malinterpretación de su tuit. Todavía no se sabe muy bien si va a seguir, va a cambiar. No sabemos muy bien. Inclusive existe todavía esa confusión que les digo, Ciro es tendencia en Twitter. Dice acá, Ciro en Imagen comenzamos. También puedes ver Imagen Noticias desde tu celular. Bueno, esto lo había anunciado el día de ayer, por la noche. Dice, ya está Ciro al aire hoy 15 de febrero de 2022. Ahora mismo sí, pero todavía al final de su programa anunció ese mensaje que acabamos de ver. Dice acá, John Paul, ¿tenía fijado este tuit y de repente lo quitó? ¿Algo se aclaró o se solucionó o se pospuso? Ahí internamente en Grupo Imagen no es normal este tipo de tuits de Ciro Gómez Leiva. De hecho, cuando Ciro Gómez Leiva pone un tuit, firma al final de cada tuit con sus iniciales. Si se dan cuenta, aquí dice CGL por las iniciales de Ciro Gómez Leiva. Bueno, dice acá, Ciro Gómez Leiva deja el noticiero en un momento de fuertes presiones del gobierno a los medios y de indecisiones o retrocesos en los propios medios. La salida de Imagen sin duda es un resultado de una decisión muy difícil. Habla bien de su profesionalismo. Un abrazo para Ciro. Inclusive este personaje que pues tiene también su cuenta verificada salió a anunciar de que Ciro se iba. Y hasta ya estaban diciendo, echándole la culpa a AMLO, pero no sabemos todavía qué pasa. Dice aquí, corrección a mi tuit anterior. Yo nunca he puesto un tuit cuando estoy renegociando mi contrato. Inche Ciro nos llevó al baile. Bueno, no sabemos, a lo mejor y si Ciro se iba a ir y luego pues resulta que no. Y hasta SDP Noticias dice, Ciro Gómez Leiva seguirá en Imagen Noticias, mal interpretado en un tuit. Y dice acá, el periodista Ciro Gómez Leiva seguirá al frente del noticiero nocturno. Fue minutos después de las 10 de la noche que Ciro Gómez Leiva publicó un mensaje que causó confusión entre sus seguidores y provocó que algunos medios consignaran su supuesta salida de Imagen Noticias. No obstante, fue en el segmento final de la transmisión de su noticiario que Ciro Gómez Leiva confirmó su permanencia en Imagen Noticias luego de la confusión desatada en redes sociales. Y bueno, pero pues no parece que en este video que vimos al final, no parece que estuviera mencionando su permanencia, ¿no? Al menos que sea con esto, ¿no? Con el mismo empeño, seriedad, alegría y con el mismo entusiasmo, ¿no? Quieren seguir dando sus noticias. Pero bueno, en fin, hasta Olegario Vázquez Aldir, dueño de Imagen Televisión, pues mostró el apoyo a Ciro Gómez Leiva retuiteando, ¿no? O compartiendo su comentario de Ciro. Aquí se ve al final, miren, dice Olegario Vázquez, retuiteó, ¿no? Donde compartió este tuit. Y dice Ciro Gómez Leiva, pues no había estado en su noticiero de Imagen, ni el viernes 12, ni ayer lunes 14 de febrero, su ausencia, más el mensaje publicado al inicio de la transmisión de este martes, desataron los rumores de una salida o una posible renuncia. De momento, el periodista no ha ahondado en detalles sobre la confusión en redes sociales por su posible salida. Y es lo que, pues, no se sabe, ¿no? Todavía. Aunque dicen que va a seguir al frente, pero pues yo no he entendido, ¿no? De que da a entender de que va a seguir en este noticiario. Mientras tanto, del tuit de Genaro Villamil, que da a entender, por esto dicen mensajes, su red social Ciro Gómez Leiva, se despide de la conducción de Imagen Noticias. Muchos salieron a burlar a Genaro Villamil. Dice acá, Ciro, dice, como que me hizo mala la digestión los tamales, ¿no? Genaro Villamil da a entender, Ciro Gómez Leiva se retira de la comunicación, ¿no? Dice, si Ciro dice que según la esposa rica, para Genaro Villamil significa que Ciro Gómez Leiva se retira de la comunicación. Y aquí ponen otro, ¿no? Burlándose de Genaro Villamil, obviamente gente de la oposición. Diría, Ciro, me gustan mucho los taquitos al pastor, interpretado para Genaro Villamil, diría que Ciro Gómez Leiva se retira de la comunicación. Bueno, esto es una alusión de que Genaro Villamil, pues, interpretó de que Ciro Gómez Leiva se despide de la conducción de Imagen Noticias. Pues, bueno, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Ciro Gómez Leiva se va, no se va? Bueno, eso lo sabremos ya en el transcurso de estos días, si sale en su programa. Y, bueno, pues, déjame tu comentario, dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales. Esto es lo que se habló acerca de Ciro Gómez Leiva, acerca de su salida. Antes de que te vayas, te pediría de favor, le des un vistazo y te suscribas a estos canales de Legión Vanguardia, de Notivega, de Vecino Político, al Twitter también de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las benditas redes sociales oficial, al Facebook de Estadística Política, al Facebook de las benditas redes sociales. Bueno, nos estaremos viendo en una próxima videoinformación. Dale me gusta, comparte, suscríbete a este canal y recuerde que los números siempre serán exactos y no es un fraude. Nos vemos en un próximo video.